Conselleres, señorías, siendo esta la primera vez que tengo el honor de dirigirme a ustedes desde la tribuna de las Cortes Valencianas, quisiera dar las gracias a quien ha hecho que esto sea así. En primer lugar a mi mujer, a mi partido, Vox, pero sobre todo a los alicantinos, valencianos y castellonenses, que con su voto han enviado a la izquierda al rincón de pensar por su nefasta política y su sectaria gestión. Es necesario, y sobre todo después de todo lo que estamos oyendo, recalcar la importancia del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar la comunidad valenciana, un acuerdo en el que ambas partes hemos cedido, siempre pensando en el bien de los ciudadanos y que no implica ni que el Partido Popular deje de ser el Partido Popular ni que Vox deje de ser Vox. Sino de acercarnos al encuentro en lo que nos une para trabajar por los ciudadanos. No hagamos caso al ruido de quienes todavía no han asumido que los ciudadanos no les han querido como gobernantes. Consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Muy honorable señora Montes, enhorabuena. Enhorabuena por la responsabilidad que se le ha confiado. Quiero desearle acierto en sus decisiones, porque sin duda eso será bueno para las empresas y las familias valencianas. Señora Montes, debemos conseguir que la comunidad valenciana vuelva a ser un lugar atractivo para la industria, teniendo en cuenta tanto el capital nacional como el capital extranjero. Tenemos todas las herramientas para mejorar la inversión del capital extranjero, pero también debemos cuidar a nuestro tejido industrial y darle el impulso que necesita desde las administraciones. Es importante simplificar los trámites burocráticos y fomentar la colaboración público-privada para promover la innovación y la inversión. Nuestra industria, señora consellera, está pasando por un momento crítico y necesita de quienes gobernamos la determinación y valentía para hacer lo correcto. Que no es solo incrementar las ayudas, que están bien, pero que en realidad salen de los impuestos que pagan y cada vez les ahogan más. Además, debemos apostar por un modelo industrial eficiente y competitivo, reducir las tasas autonómicas que impiden el crecimiento y el desarrollo del tejido industrial en la comunidad valenciana. Nuestra industria sufre unas imposiciones ideológicas derivadas de la Agenda 2030, algo que nosotros no hemos votado, pero que provoca un aumento en los costes de producción y encarece el producto final, haciendo que las empresas sean menos competitivas en el mercado y, por tanto, que bajen sus ingresos. Señora Montes, ya sabemos que la izquierda percibe y proyecta a los empresarios como una clase opresora que huele a azufre, pero no le hacen ascos al dinero que sale de los impuestos con los que se pagan y con los que se liquida su sueldo. La izquierda no entiende que a más gastos y menos ingresos se producen pérdidas, lo que en ocasiones provoca que no se pueda mantener a la plantilla y se produzcan despidos, o incluso, en el peor de los casos, el cierre de la factoría, como estamos viendo en el sector azulejero de Castellón, donde las ayudas del Gobierno socialista aún están por llegar. Las políticas de la izquierda son ruina para las empresas y miseria para las familias. Con el plan de reindustrialización que usted ha presentado y que el Gobierno valenciano vamos a desarrollar, lograremos dar el apoyo necesario a sectores tan importantes como el de la automoción, el calzado, la cerámica, el juguete, el plástico, la industria química o el textil, entre otros. Con el nuevo Gobierno del PP y Vox se inicia un camino de prosperidad para los valencianos. Y en cuanto al turismo, señora Montes, quiero felicitarle por dar cumplimiento al acuerdo entre PP y Vox, poniendo fin a la tasa turística. Una tasa con un marcado carácter ideológico, con un desmedido afán recaudatorio, con un claro efecto disuasorio para potenciales turistas y con la que, además, imponían a los ayuntamientos la responsabilidad y el desgaste de aplicarlo o no, creando desigualdad entre los valencianos. Por tanto, tenemos, por un lado, al extinto botánico que creaba inseguridad y desigualdad y, por otro, tenemos al vigente Gobierno valenciano, de Partido Popular y Vox, que trabaja en un plan estratégico de protección y promoción del turismo que hará de nuestra región un referente del sector, generando mayor riqueza para los emprendedores y las familias valencianas. Otro motor económico de la comunidad valenciana en el sector turístico son los grandes eventos, y debemos fomentarlos, pero de una manera controlada en la organización y con una buena gestión económica, exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente para proteger a los ciudadanos de los municipios que acogen estos grandes eventos. Y le puedo poner un ejemplo de un macrofestival, por ejemplo, que conozco muy bien, el Arenal Sound, un festival muy controvertido. Por tanto, señora consellera, grandes eventos sí, pero debemos minimizar las molestias que generan, garantizando en todo momento el derecho constitucional al descanso, hacer que sean rentables para los municipios que los acogen y, sobre todo, valorando la idoneidad del evento y el lugar donde se produce, teniendo en cuenta siempre los informes técnicos y el bien común. Esto, señora consellera, tiene que ser un win-win, ya que le gusta utilizar términos en inglés. La comunidad valenciana tiene una gran importancia las empresas familiares y los sectores tradicionales. Sabemos que el comercio valenciano tiene un problema estructural por la burocracia y el afán recaudatorio que le impone la Administración. Y cada día es más difícil levantar la persiana para generar beneficios que mantengan al personal de la plantilla para pagar los impuestos y recoger lo que quede para poder llevarlo a casa. La solución no es como hacía el Gobierno del Botánico, aplicar medidas que generan un impacto temporal, pero que muchas veces supone pan para hoy y hambre para mañana. Unas migajas que salen de los impuestos que pagan y con las que el botánico pretendía comprar al sector. Para el botánico, el comercio local es como la historia de la gallina desplumada de Estalina, a la que el criminal comunista acogía en su casa para después cogerla y desplumar sin mediar palabra ni mutarse por el dolor o el sufrimiento que le causaba. Y dejando pasar un tiempo prudencial, iba soltando granos de trigo junto a su pierna y la gallina desplumada y herida volvía a su lado temblorosa, acercándose para volver a comer trigo. Pues mire, desde Vox tenemos claro que el comercio local es un sector fundamental de la economía en nuestra región. Por ello le agradecemos, señora Montes, que su consellería potencie el turismo de compras, fomente ayudas al relevo generacional y a la digitalización, porque cuando se compra producto local, la riqueza que se genera se queda aquí, los impuestos se quedan aquí, los empleos se quedan aquí, los nuevos empleos se crean aquí, los productos seguirán siendo de aquí y nuestros vecinos se quedarán aquí, aquí, en los pueblos y ciudades de la comunidad valenciana. Y para terminar, señora Montes, permítame desearle lo que Santo Tomás de Aquino pide en su oración para antes del estudio, acierto al comenzar, dirección al continuar y perfección al acabar. Señora Montes, aquí tiene al Grupo Parlamentario Vox de las Cortes Valencianas a su disposición para servir a los españoles de Valencia, Castellón y Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias.